Música Pues aquí vamos a las cuevas esas, al geyser Es brutal, yo cuando vine aquí me quedé flipado con este sendero Bajada Bajada . Bajada Como te veo, ya se en de Taki . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Es complicado! ¡Es complicado eh! ¡Cuidado! Bueno, están pillando olas ahí. Son pasos muy técnicos. Acabo de bajar por ahí. Si, hay que ir por arriba, hay que cruzar, hay que cruzar, hay que cruzar, hay que cruzar. Aquí hay unos acantilados. Hay que escalar para arriba. Sí, está ahí. Pero bueno, aquí está. 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 ¿Te saco una? ¿Todo esto? ¿Qué he hecho? ¡Ja! ¡Oye! Bueno, tú lo ves Bueno, vamos a coger ya carretera para volver para casa Aquí puedes seguir por sendero ir hasta el Faro pero bueno, tienes más sube y baja y como es un poco tarde vas a pasar de ahí pero tienes más sendero y al final sale solo la orientación por ahí pero bueno por hoy está ya finiquita un placer aquí siempre con el abuelo siempre